¿Qué es el estrés? El estrés es una respuesta física y mental a una causa externa. El estrés es una reacción del cuerpo a un desafío o una demanda. En pequeños episodios de estrés, esto suele ser positivo. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, esto puede ser dañino para la salud. El estrés es un sentimiento normal. Existen dos tipos de estrés. El estrés agudo, que es de corto plazo y desaparece rápidamente. Lo sientes cuando peleas con tu pareja, cuando haces algo nuevo o tienes una entrevista de trabajo, entre otras. Tenemos el estrés crónico. Este tiene periodos más largos. Por ejemplo, cuando tienes problemas de dinero, en tu matrimonio, en tu relación, en tu trabajo, etc. Cualquier tipo de estrés que dure más de una semana o meses, estamos hablando de un estrés crónico. Cuando tienes un estrés crónico, tu cuerpo está alerta. Y esto puede poner en riesgo tu salud. Puedes presentar presión alta, insuficiencia cardíaca, puedes desarrollar diabetes, obesidad, problemas en la piel como acné, eczemas, problema en la menstruación, entre otras. Otros síntomas también que puede presentar el estrés son estreñimiento, diarrea, dolor y achaques frecuentes, problemas para dormir, problemas sexuales, dolores de cabeza, cuello y mandíbula rígidas, entre otras. Las causas del estrés son diferentes para cada persona. Algunas de las causas que puede hacer que se manifieste el estrés son que te despidan del trabajo, la jubilación, tener un bebé, casarte, divorciarte, problemas de dinero, etc. Para tratarlo primero debemos reconocer que tenemos estrés y reconocer las situaciones que están desencadenando el estrés en nuestra vida. Hacer ejercicio de forma regular para ayudarte a controlar estos síntomas del estrés. Debes adoptar posturas positivas ante los problemas, mantener una dieta equilibrada y en caso de que tú necesites hablar con alguien, pues busca ayuda psicológica para que te puedan orientar a cómo controlar y sobrellevar el estrés. Si te gustó este contenido no olvides compartirlo. Doctor David informa.